Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Salón de los Amigos Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un diseño de esta temporada de octubre, de ya del mes de octubre, perdón, y esta temporada es de Halloween que ya se aproxima, entonces les quise traer mi primera propuesta para estos días de las fiestas de Halloween. Y bueno, lo que estamos haciendo aquí es un difumin, es una aplicación de un color naranja completamente desde área de cutícula hacia punta, chicas, recuerden que estos colores pues deben de ser capas delgadas solamente con que el color les cubra completamente lo que es la base del tip, es suficiente para ustedes dejar su base delgadita y uniforme. Recuerden que el acrílico cristalino es con el que le vamos a dar el grosor a lo que es este diseño y pues aquí seguimos viendo la aplicación, recuerden siempre pincelar muy bien los laterales, los faldones y presionar muy bien la superficie de la uña para que les quede una aplicación lo más recta o lo más correcta que sea posible. Vamos a seguir presionando, después de eso nos vamos a pasar a la siguiente uña que es la del dedo medio, la uña del dedo medio la vamos a estar haciendo con un difuminado de la punta roja y de área de cutícula hacia punta, vamos a mezclar el color anaranjado. Aquí ustedes pueden observar como este color está súper súper pigmentado, es también muy importante tener mucho cuidado con ese tipo de colores porque manchamos la piel de la clienta y la verdad el trabajo se vería muy sucio, hay que tener cuidado, si manchamos la piel de la clienta hay que limpiarla, hay que presionar muy bien los laterales para evitar dejar ancha la uña y muy gruesa la uña. Entonces en esta ocasión estuvimos haciendo una punta estileto, ustedes pueden observar aquí que la punta pues está muy puntiaguda, también se le puede llamar punta aguja. Entonces pues bueno, seguimos la preparación de la siguiente uña que es la del dedo índice, este diseño chicas es muy 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 sencillo, muy básico, pero a la vez muy bonito, a la vez muy vistoso para estas temporadas ya que se aproximan como les digo que son las de Halloween. Y pues bueno, esta es mi primer propuesta aquí esperando que les guste, no soy muy bueno en la mano alzada para dibujar chicas, pero el intento se le hace. Vamos a estar haciendo la aplicación de esta uña con todo el color rojo desde área de cutícula hacia área de punta, recuerden como les digo, este color es muy sucio, está muy pigmentado, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de ir limpiando las zonas de las laterales para evitar dejar un trabajo que se vea sucio, debemos de trabajar lo más limpio posible. Aquí estamos pincelando muy bien los lados laterales y así es como quedó la aplicación del puro color chicas. Ahora vamos a hacer la aplicación del encapsulado. Estoy utilizando el acrílico cristalino de Fantasineos que es el que más a mí me ha gustado, es un poco económico también la verdad, también no porque el producto sea económico, el producto no va a servir, si sirven, solamente hay que buscar lo que más nos convenga en nuestra mesa de trabajo. Estoy utilizando también un pincel número 12 de la marca de Believe y estoy utilizando también el monómero de la marca de Fantasineos de secado normal, al parecer es entre medio normal y un poco rápido acelerado. Estoy aplicando la última perla de acrílico cristalino en punta para darle el grosor suficiente, recuerden que estas uñas deben de llevar su grosor en la punta muy bien porque después si no se les pueden llegar a quebrar. Ahora con una lima 100, si el Michigan vamos a estar limando lo que son los faldones laterales y vamos a darle estructura a lo que es la superficie con el drill. El drill más adelante lo van a estar viendo, aquí a continuación trae una punta de seguridad de grano medio, carbide, con esta me aseguro de si llego a tocar la cutícula de la clienta no lastimarla y a la vez dejar una superficie mucho mucho más bonita y parejita. Recuerden que no le debemos de calcar mucho la punta en un solo lado porque vamos a hacer pocitos, pero sí con lo suficiente para dejar la uña lo más bonito posible. Aquí estoy terminando de darle el limado con lo que es el drill y después voy a pasar a pulir con un buffer. El buffer, chicas, aquí ustedes que lo van a empezar a ver aquí a continuación, el buffer tiene dos lados, uno más áspero y otro más suave. Con el áspero quitamos líneas que haya dejado el drill o la lima, lo que estén usando y con el más suavecito le damos el pulido finalizado para dejar una superficie lo más plana posible. Aquí vamos a terminar, después de esto vamos a limpiar lo que son las bases de las uñas para dejarlas fuera de cualquier tipo de polvito y poder empezar a diseñar nuestras uñas. Aquí le echamos un poquito de sanitizante para terminar de limpiar por completo las uñas. Vean qué bonita estructura tienen lo que son las uñas, me hubiera gustado ya dejarlas así, pero pues le quería poner lo que es este tipo de líneas o este tipo de dibujitos que yo pues más o menos, como les digo, no soy bueno con la mano alzada. La verdad, aparte no tengo los pinceles adecuados en esta ocasión, no los tenía en la mano, entonces tuve que improvisar con lo que yo tenía en la mano, chicas. Recuerden que nosotros para hacer un diseño tenemos que improvisar, si no tenemos los mismos productos que las demás personas, si no tenemos algo exactamente con lo que se debe utilizar, pues debemos, como les podría decir, debemos improvisar y tratar de hacer nuestro trabajo con lo que tengamos. En esta ocasión estoy utilizando un liner de un esmalte de esos que tienen las cerdas finitas y estoy utilizando un gel paint de la marca de Meat Cherry, pero la verdad, chicas, como que con el gel no me está gustando lo que es la aplicación de los trazos y todo eso, como que se me está haciendo que estás muy espeso y no me está gustando. Entonces lo que voy a tener que hacer es comprar unas pinturas acrílicas para hacer este tipo de diseños. Este es un tipo de árbol, chicas, aunque ustedes no lo vean, yo sí lo veo, es un tipo de árbol. Aquí yo quise poner esta parte, después en esta otra uña quise hacer como un gato, más o menos ustedes le van a ver la formita, espero que se le entienda. Aquí con un puntero y con el lado más pequeño del puntero estoy haciendo lo que es el cuerpito del gato. Más adelante le estaré haciendo la cabecita, ustedes van a estar observando aquí como es que yo la voy haciendo. Le estaré poniendo orejitas, le estaré poniendo pues todo lo que lleva supuestamente un gatito. Aquí yo solamente lo estoy improvisando, recuerden que yo no soy muy bueno en la técnica de mano alzada, pero nunca me quedo con ganas de hacer algo, chicas. Entonces siempre hay que echarle las ganas para nosotros tratar de hacer lo que querramos hacer. Nunca hay que quedarnos con las ganas si no te sale un gato, pero puede que te salga un perro, puede que te salga, no sé, otra cosa. A lo mejor no te salió el gato, pero te salió otra cosa. Entonces aquí le estoy dando la forma a lo que es la cabeza del gato para darle ese tipo de cachetitos como ustedes pueden observar, como este tipo de ovalada en la cabeza. Esta línea que ustedes están viendo aquí como circular va a ser la colita del gato. La vamos a estar haciendo de esta manera solamente como para darle la apariencia de la colilla del gato. Después de eso, chicas, vamos a ponerle algunos puntos que van a ser los ojos. Los puse blancos, le vamos a poner un puntito rojo y un collarcito blanco. Este es como algo extra que le puse ahí para que no se viera tan negro, tan oscuro. Este es como el collarcito blanco. Ahí está el gatito, chicas, espero que les haya gustado. Les digo, no soy muy bueno, pero pues yo le hago el intento, no me quedo con las ganas. En esta ocasión y en esta uña que es la del dedo índice, estuve haciendo como un monito que sale mucho en las redes sociales. No me salió muy bien, la verdad. Yo siento como que quedó bien extraño, pero la idea se las traje a compartir, chicas. O sea, yo no me quedé con las ganas de decir, bueno, yo ya hice mi mono. No, yo siempre lo que traigo ganas de hacer, lo hago. Así que tengo que, este, tuve que venirles a compartir. De hecho, este video, chicas, ya se los compartí en partes en los shorts de aquí de mi canal. Apóyenme viéndolo, viendo los shorts, chicas, también aquí, porque con eso me ayudan bastante. Si a ustedes les gusta mi trabajo, siempre apoyen los videos con un like, con un comentario, con una compartida. Eso nada les cuesta, chicas, y aparte me apoyan demasiado y me ayudan a seguir adelante. Vamos a hacerle unos ojos grandes a este monito. Este monito está medio chistoso, la verdad, nada que ver con lo que yo vi, pero pues es la primera vez que lo hice y aparte batallando con los geles, chicas. Entonces, pues ahí está el detalle. Cuando no tenemos realmente lo que son las pinturas acrílicas, sí se le batalla un poco, pero la verdad no hay que tirar la toalla, hay que echarle para adelante, que hay que tratar de imaginarnos lo que queremos hacer. Como yo en esta ocasión quise hacer, pues este monito parece un alien en vez del mono ese que quise hacer, la verdad. Pero pues la idea, como les dije, la idea está plasmada en esa uña. Entonces aquí con el liner ese delgadito, vean, ya ni lo grabé, o se me cortó el video, ya no supe. El caso es de que quedó así medio chistoso el mono, le puse una gorra, un gorro, un bonete, no sé cómo se les llame, pero pues bueno, ahí quedó. Después de para el último y complementar este diseño, le puse unos cristalitos en la zona de cutícula. Chicas, recuerden que cuando ustedes le ponen cristales a sus uñas, siempre les da un plus más bonito. El diseño, el cristal te hace lucir tu diseño aún más bonito. Entonces yo te aconsejo que apliques cristales, que apliques puntitos, que si no sabes dibujar como yo, en mi caso, pues tú le pongas lo que puedas, haz el intento y nunca te quedes con las ganas de hacer algo. Así le hago yo, la verdad. Este monito, la verdad, como están viendo aquí, se ve chistoso, pero yo lo quise hacer así de esa manera y de esa manera me salió. Pero a lo mejor practicando y todo eso me puede salir algo más bonito. Pero por el momento salió este y pues así es como lo voy a dejar. Más adelante van a ver cómo le pongo el gel y vean qué bonito se empieza a ver lo que es la base de la uña, brillosísima. El diseño, el dibujo, todo se ve bonito, chicas. Este gel que estoy utilizando es súper recomendadísimo, es de la marca de Alondra. La verdad, así se llama el gel. La verdad, tiene un brillo brutal. Está muy bueno. No es ni aguado, ni espeso, espeso. Tiene un término medio, como una consistencia media, más bien quise decir. Y pues bueno, aquí más adelante les enseño el resultado final. Esperando que les haya gustado bastante, que me apoyen con un like, que lo compartan. Dejen su comentario qué les pareció este diseño. El primero de varios. Yo soy su amigo Divo Neos. Recuerden vivir para soñar y crear para respirar. Chaito Valdés. Chaito.